Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Nieves Y en este vídeo os traigo un tour de mi habitación Ya estoy fuera de la cuarentena, como veis Y eso, que os traigo el tour de mi habitación, por fin Que tenía un montón de ganas de grabar este vídeo, es de los que más me apetecían Y nada, eso, que espero que os guste muchísimo Que, no sé, que os guste como la he decorado un poco por ahora Seguramente a lo largo de los meses, pues la decoraré un poquito más Pero bueno, que hasta ahora espero que os guste mucho Y que nada, básicamente es lo que os dejo con el vídeo Esta es la puerta Y luego, os voy a hacer una vista Tenemos un pastillito, que la verdad es que es súper mono Y aquí tenemos, este es mi horario Que con todas mis clases, para que Maddie sepa cuando tengo clases, cuando no Y mis llaves Y aquí tenemos lo mismo, pero lo de Maddie Su schedule, o sea, su horario Y sus llaves Y luego aquí, pues si llegamos y tenemos que colgar algo, pues lo dejamos por aquí Y todo esto es el pastillito Y aquí tenemos mi zapatero Que bueno, está un poco así, porque bueno, yo acabo de llegar Y entonces, nada, esto me lo compré en un sitio Pues para poner los zapatos y que queden un poco bien Y aquí tenemos, bueno, pues aquí ya vemos la habitación un poquito entera Entonces, esta, aquí tenemos mi parte favorita Con la N y la M Los, unos cuencos y unos platos Que pues para si necesitamos usar Y aquí tenemos cubiertos Bueno, una servilleta, no quedan cubiertos Luego tenemos el microondas Que esto lo alquilas tú en Básicamente, antes de venir Puedes alquilarlo Y la nevera Básicamente, que tenemos Nada, un zumo de naranja Cosas para yogures Una manzana que llevo ahí desde que me fui Una galleta que me han dado hoy Y nada, agua Y aquí tenemos Nada, pues papel higiénico Y comida Una caja con comida Vale, si giramos así Vamos a mi parte Y aquí tengo mi armario Básicamente, no sabía dónde poner estas fotos Porque me habían sobrado Y dije, bueno, pues las pongo aquí Entonces, este es mi Mi armario Os lo voy a abrir Para que Lo veáis Y nada Ahí He puesto, pues, todo lo que son pantalones y así Y aquí tengo Suaderas Chaquetas Todo eso Luego aquí tengo unos pantalones Que, bueno, pues no me gustan mucho Como me quedan, la verdad Sin más Y aquí tengo ropa de deporte Un poco desordenada Perdonad Porque es que Acabo de llegar Lo he traído todo hoy Para que tengáis el vídeo Mañana lo estoy grabando ahora Y esas son suaderas cómodas Que, pues, para dormir Si un día tengo todos los pijamas lavando Los puedo usar Aquí tengo, nada Básicamente no lo voy a abrir Porque Tengo nada Está ordenado Pero tengo un montón de cosas Y nada Tengo tops De manga larga Polos Camisetas Todas esas cosas Y aquí Este es el cajón De la ropa interior Que, bueno Lo voy a abrir Pero un poco así Para que lo veáis Aquí veis toda la ropa Interior Y aquí ropa de deporte Tops de deporte Todos los tops de deporte Los tengo aquí Y luego En el armario Tenemos el espejo Que lo tenemos aquí Y nada Este es mi armario O sea, es chiquitín Pero la verdad es que Para la ropa que me he traído Está perfecto Y luego llegamos a mi cama Que, bueno Aquí tenemos Mi parte favorita de fotos Que, bueno Os las voy a enseñar Un poquito más de cerca Ahí Nada Son fotos con amigos Con mi familia Y luego tenemos Mi cama Que como veis Pues compré Cuando vine Pues todo esto Todo esto lo compré Cuando llegué Si os lo preguntáis Todo esto lo compré Al llegar Porque me fue Mucho más fácil No tuve que cargar con ello Tengo la manta Esta que me parece Súper bonita Está limpio todo Pero tiene pelusas Esto Y esto Y aquí debajo Siempre tengo Un pijama Y esta es mi cama Y me encantan Las fotos ahí La verdad Me parece que quedan Súper bien Y me traen Muy buenos recuerdos Luego justo debajo Tenemos Los drawers En plan Los cajones Y aquí tengo Pues cosas de pelo Bueno Tengo todo lo que son Los bolsos Tanto bolso grande Como bolsos pequeños Todos los bucket heads Los tengo aquí Y gorro de gorro normal Aquí Y luego aquí tengo Pues nada Pues las planchas de pelo Cintas de pelo Secadores Básico En el segundo En el segundo Tengo Nada Esto que son como Para pegar cosas en la pared Pilas Gomitas de pelo Esto está bastante vacío La verdad Gafas Esto Nada Pues necesarios Con cintas de pelo Y ya sabéis La loca de las cintas de pelo Pues todo esto Cintas de pelo Y una cuchilla Por lo que veo Y luego Este cajón Que normalmente tengo Las sábanas limpias Que ahora están Aquí lavándose Tengo una caja De tampones Champús Geles Necesares vacíos Necesares vacíos La botella de agua Mi necesidad grande Con todo Y todo esto Pues son papeles Que sin más En plan Que los tenía en un bolso Y los he puesto aquí Y esto Toallas limpias Y las toallas Que uso en cada momento Que no os lo he enseñado Las tengo Aquí Colgadas Y Aquí Tengo todas las cosas De youtube Trípodes Focos Y pues eso Para cuando Si hago un vlog O algo Cogerlo por ahí Y luego Aquí abajo Tengo el bolso Que uso En el día a día Las dos maletas Y ahí es donde meto Toda lo que es La ropa sucia Y demás Luego Ahí tengo Todas las bolsas De basura Que están vacías O sea Todas estas de basura Que están vacías Porque obviamente Acabo de llegar Mi calendario Que está sin actualizar Oh my god No había visto esto I hadn't seen this I'm so happy Estoy muy contenta Acabo de llegar Y mira No lo sabía Tengo esto aquí Y esta foto ahí Porque no sabía Dónde ponerla Y la puse ahí Ahí plantada Luego Mis vistas Que no sé si se ve bien Con la luz No Y mi escritorio Básicamente Aquí tengo Todo Bueno Me voy a poner por aquí Tengo todo lo que es Maquillaje Y tal Folios Algodones Colonia Estas dos fotos Por aquí Me parecía que quedaban guays Hand sanitizer La mascarilla Que uso siempre Mi estuche La agenda Lapicero El portátil Un café Los airpods Una lámpara que me compré Y el ratón Y luego aquí tengo la chaqueta Porque nunca Como si la uso siempre Pues nunca sé dónde ponerla Y aquí tengo Mis cajones Que tengo nada Portátiles Libretas Portátil Perdón Libretas Libretas Y aquí tengo Pues un poquito de todo La funda del portátil Que está ahí arriba Un estuche Con cosas extra Mascarillas Folios Un poco de todo La verdad Luego esta es la parte De Maddie Que a ver Es su intimidad Entonces tampoco Voy a enseñarlo todo Y esta es su cama Su ropa sucia Y todas esas cosas Sus cajones Esta es su armario Que es básicamente Pues igual que el mío Con los cajoncitos Y todo Básicamente igual La basura Que esa es la que ahora Estamos usando Sus zapatos Su mesa Mari Say hi Hi Y esta es su mesa Y nada Aquí os vuelvo a hacer Un overview De la Habitación Para que la veáis Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Eso Que os haya gustado Mi habitación Y como he hecho el vídeo No sé Me parece interesante La mezclidad Que he hecho de todo Nada eso Que espero que os haya gustado Un montón Que no os olvidéis De suscribiros al canal Que se viene ya más contenido Ya que estoy fuera De la cuarentena Que también me podéis Seguir por Instagram Y suscribiros al canal Todas esas cosas Darle a like Para que el vídeo Llegue a más gente Y espero que os haya gustado Un montón Y que nos vemos En el próximo vídeo Chao chao